Yo, de hecho, no llamo fans a la gente que me sigue porque no son fans. O sea, a mí la gente que me ve son gente que me acompaña. O como muchos seguidores. Pero fans, yo no tengo fans. Yo tengo currantes que me ven como entretenimiento. Yo, fans, yo no quiero saber nada de eso. Y sí, me saludan niños de 15 años también. Pero da igual. Mi contenido no es para ellos. ¿Ellos lo ven? Claro, porque tengo 3 millones y medio de seguidores en TikTok. Pues sí, esos son todos niños. Claro que me saludan, joder. Porque parte de mi trabajo es estar, ser fuerte en todas partes. Yo eso no es a lo que aspiro, vamos. O sea, ni es lo que quiero tener. Yo no tengo fans. Yo tengo gente que me sigue y que me quiere y que me aprecia porque comparte su vida conmigo que es lo más valioso que tiene, su tiempo.